La coordinación entre líderes comunales y los guardaparques de la Reserva Forestal Golfo Dulce en la zona sur permitieron que el pasado domingo 10 de febrero se realizara la detención de personas ligadas a la cacería, esto tras llevarse a cabo un operativo desde las 2 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Ese día lograron la detención de cazadores furtivos en el sector de Estero Guerra y Sierpe de Osa. En seguimiento a la elección funcional del fiscal de turno de Osa se efectuó el decomiso de un vehículo doble tracción, tres carabinas, cuatro teléfonos celulares, dos cuchillos y una importante cantidad de carne silvestre. Además, seis personas serán denunciadas ante el Ministerio Público por infracciones a la Ley General de Conservación de la Vida Silvestre. En la Reserva agradecen a los informantes de la sociedad civil y a la Fiscalía de Osa por el apoyo brindado.